Hola amigos, bienvenidos al Rincón de Fran. En esta oportunidad te traigo un pequeño review, un repaso de este Smoot 6.1. Este es un teléfono de gama de entrada de esta marca Smoot. Ya tiene como un año aquí en Venezuela. Ellos siempre han traído teléfonos básicos y empezaron a traer estos smartphones. Vamos a ver aquí, según aquí dice que la pantalla es 6.1 HD+, 32GB de memoria interna, 2GB de RAM, sensor de huella, cámara dual trasera de 13 megapíxeles más Depth Sensor y una batería extraíble de 3000 mAh. Cuando uno busca las especificaciones por internet, dice que es batería interna, pero no, es batería extraíble de 3000 mAh. Aquí está el cargador, el cargador es USB normal, para que vean aquí, es de 5 voltios. Bueno, aquí está el cargador, el cargador apartamos esto, aquí está el teléfono. Es muy bonito en este color, viene en color azul, azul turquesa, tipo degradé, viene en color rosa, rosado y es de color vino tinto. Aquí la cámara delantera de 8 megapíxeles, tenemos el conector audio jack, el puerto USB, botón home y botón de volumen. Abajo se puede decir el altavoz del teléfono. Bueno amigos, entonces vamos a mostrarles que este teléfono trae batería extraíble. La mayoría de estos smartphones ya vienen con la batería integrada, que no se puede sacar el teléfono. Mira un solo cuerpo por teléfono, pero aquí, 3000 mAh, 6.1. Tiene dos chips y esto levanta 4G. Tengo Digital y Movistar. Se supone que con MobileNet si levanta 4G. Esta ranula es para ponerle la tarjeta de memoria. Bueno amigos, el teléfono en sí tiene un rendimiento bueno, a pesar de ser una gama entrada. Ahorita tenemos aquí en Venezuela un poco el internet. Problemas con el internet. El internet es muy lento, sea de digital, sea de Movistar, se cae, no hay señal, tus datos. Aquí te muestra LTE. Levanta los datos LTE, pero cuando tú vas a conectar por alguna página web, te dice que no tienes internet. Pero bueno, aquí yo estoy conectado con el Wi-Fi. Aquí pueden ver. Wi-Fi SIM 1 que es Digital y SIM 2 Movistar 4G. Giro automático, compartir con Nervi, ahorro de batería, datos móviles, los tengo apagados, avión, modo avión, enviar pantalla, puedes enviar a la pantalla a algún Smart TV. Capture, grabar de pantalla, grabador de pantalla, zona Wi-Fi y la ubicación. Este teléfono tiene Android 11 Go. Vamos a ver las especificaciones aquí. Aquí está. El almacenamiento es de 32 GB y trae disponible casi 25 GB para el usuario. Yo ya tengo unas aplicaciones descargadas y esto es lo que me queda disponible. 20 GB con 410 MB. Bueno, ya vamos a probar el sensor de huellas. Aquí están todas las aplicaciones que yo tengo. En cuanto a las cámaras, 13 megapíxeles, toma unas fotos decentes. En el día toma las fotos muy bien. De noche, sí, tiene que haber mucha iluminación para que el teléfono dé un buen desempeño a la cámara fotográfica. Y la cámara de adelante de 8 megapíxeles es una cámara regular, se puede decir. Cumple con tomar la foto, no es una gran cámara, pero el teléfono, la cámara trasera, sí, sí, en el día, la luz del día, perfecto. Y graba videos en Full HD. La cámara delantera solamente graba en 720p. Eso. Y bueno, amigos, el teléfono no es pesado. Pesa 150 gramos. Cabe perfecto en la palma de la mano. Aquí lo pueden ver. No es grande. Es de 6.1 pulgadas. Y bueno, este teléfono tiene un costo, bueno, a mí me costó 100 dólares. Cuando salió, empezó, estaba un poco más económico. Lo tenía en 90 y bueno, aumentó un poco, 10 dólares. Pero bueno, es un teléfono, sí, lo recomiendo. Lo recomiendo para que tengas tus... Este es el día en las redes sociales. Si no eres, si te gusta tomar muchas fotos y grabar videos, bueno, te recomiendo que compres otro teléfono que esté dedicado, que tenga mucho más megapíxeles, porque este teléfono en la cámara no es tan básica, pues. Pero da unos resultados muy buenos en las fotos. Y bueno, amigos, hasta aquí el review de este teléfono. Smooth 6.1 con Android 11 Go. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerda darle like y comentar, ¿vale? Bueno, nos vemos en la próxima. En la próxima traeré un review del Umbi Digi Power 5, ¿vale? Bueno, amigos, chao. Feliz noche y acuérdate de like, ¿vale? Chao.